cómo vienen las ventas por el día de la madre arrancaron muy bien siempre es a último momento pero arrancaron bien ya a partir de la semana pasada ya empezaron a hacer compras a prepararse por ahí se van de viastas se juntan entonces van a van comprando para tener ya para el fin de semana hola buenos días bueno las ventas vienen ahí de a poquito va subiendo nos falta justamente los días principales que es más sobre el fin de semana pero dentro de todo venimos bien la verdad que bien o sea es viene digamos tranquilo pero una venta continuada ya tenemos bastantes pedidos tomados nos da la sensación de que este año va a ser más sobre el momento por ahí gente que viene más a último momento pero bien la verdad que muy bien muy lindas flores también así que contentos bastante bien la verdad se está moviendo mucho veníamos de unos meses que están más tranquis ahora estamos retomando bastante cuál es el rango de precios que maneja la gente y la gente busca busca muchos precios pero por suerte podemos podemos acceder a esos precios que ellos quieren arrancan los precios de 5000 pesos o siempre algo por ahí menos puedes encontrar porque vendemos suelto o sea que también se puede llevar por el monto que uno quiera gastar todo tipo de precio incluso nosotros tenemos para todo tipo de bolsillos tal que viene a buscar lo importado tal que no llega a lo importado y busca algo más económico pero bueno se manejan todos los precios los precios son es muy relativo hay un rango muy amplio tenés gramos de flores surtinitos desde 10 mil pesos en adelante así que hay de todo precio desde 10 mil hasta lo que quiera acá tenemos un poquito de todo y todo varía bastante tenemos precios para todo la verdad tenemos ropa deportiva tenemos marroquinería calzados y entonces accesorios entonces varía bastante los precios que es lo que más elige la gente que más está diciendo bombones los bombones se venden mucho mucho la bombonería gusta mucho también piensan con la doble de compartir con la familia entonces es como que es el regalo para mamá pero a su vez para compartir mira es muy surtido está es acá lo que no más nos dedicamos al tema fragancia para el día de la mamá es el perfume la fragancia y principalmente la fragancia importada pues también están las demás no cierto pero la fragancia importada de todo lo principal mira más que nada flores pero nosotros en este caso este año venimos muy bien con la venta de las orquídeas por ejemplo que son plantas muy lindas para regalar así que hay un poco de todo también algo de decor regalería se vendieron algunas velas florero pero sí el fuerte por ahí siempre son los ramos de flores ramos de flores sustidos ramos de rosas un poquito de todo y salen mucho las bandoleras para todos los días o las zapas bueno también tenemos bastantes promos así que aprovecharon mucho a buscar las promos para el día de la madre también muchas gracias